Música Hola a todos chavales, aquí Anto comentando otro nuevo gameplay del GTA V Online Pero esta vez va a ser otro vídeo informativo más Y chicos, estamos de vídeos informativos Vosotros estaréis hasta la punta del zipote Y las chicas que me vean, pues hasta la punta del coño Pero en fin, da igual ¿Qué os quería comentar? Pues que en Semana Santa no vais a tener vídeos míos Básicamente porque me voy al pueblo Y en el pueblo pues no tengo wifi, no tengo ordenador Y no tengo absolutamente nada Y la verdad es que me jode muchísimo Porque no tengo ganas de irme Quiero quedarme aquí con mis amigos Grabar vídeos, etc Ya que tengo una puta semana entera Para estar de vacaciones Y va y me llevan al pueblo Desde el martes hasta el puto domingo Que acaba Semana Santa Estoy la verdad es que bastante indignado Podríamos decir Pero vamos, que si es de chisto No me quedan ordenador Vamos, así que no tengo ningún No tengo ninguna salida Así que chicos De verdad que siento no poder subir vídeos Esta Semana Santa Seguramente que esta noche y hoy Os dejaré con un porrón de vídeos ¿Vale? O a lo mejor os dejaré con subidos dos vídeos Para que, bueno, pues los iréis viendo En Semana Santa Aunque hoy subiré, creo que cuatro vídeos Han sido hoy Pero bueno, es para toda la Semana Santa Así que espero que me Que me comprendáis, ¿vale? Y bueno, pues no tengo nada que decir Yo creo que Que me comprenderéis bastante bien ¿Vale? Ha sido algo que Bueno, a mí la verdad es que No me lo esperaba Y no quería hacerlo Pero Es eso, nada Así que, bueno Pues chicos, espero que os haya gustado A mí no me gusta Pero bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Si deis like Comentáis o compartís el vídeo Ayudáis muchísimo Y suscribís si no estáis Hasta la próxima Adiós Va